¡Hey! Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo capitulín de Cabancraft con la mouse y... ¡Hola Camilo! Camilo ¿Niño Tula? Bueno, debe estar hablando con la otra. El tema chicos, miren esto. Un búho jefe. Explota encima cuando le pegas. Y se va volando. Tiene lindos ojitos, por cierto. ¡Eh! 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 ¡Ven aquí! ¡No te dan miedo! Quiero ver si me das un libro. ¡Hola! ¡Que me pego un guantazo! ¿Qué me dio? ¡Milas gracias! Bueno chicos, para los que estén viendo este capítulo yo seguramente debo estar de viaje. Porque me estoy destaqueando de episodios para... porque me tengo que ir y estoy grabando cosas. Mañana me toca grabar Warframe y Genshin Impact. Me terminaré de pasar todas las... ¡Uy! 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 Me terminaré de pasar todas las misiones del Genshin y del Warframe les enseñaré el mini evento que están haciendo y las cosas que están haciendo. ¿Todo bien Camilo? Hola. Vale. Tengo una buena... ¿Dónde estoy? Ah, vale. Estoy a la derecha. Tengo que ir hacia allá. Bueno, el tema. Estamos buscando la Anion del Minotauro con Camilo. ¿Va a venir Mackenzie? No lo sé. Probablemente. ¿Cómo? Ya le pregunté, pero no he dicho nada. Eso es un gas de streptococo. Bueno, el caso. Cualquier cosa nos la hacemos nosotros si le entregamos las cosas a Mackenzie. Me están pegando... Me están pegando... A Gonorrea... Ahí mierda estoy. El tema es que como está bastante lejos de donde estaba este muchacho... Creo que estaba... No, sí, ya lo sé. Si quieres, ve yendo. No, si estoy yendo para que te gaste peste. Más sencillo del mundo. Además, vos podés ver lo que estoy haciendo gracias a Discord patrocinó. Aquí no me nos patrocino a nadie, señor. Sería bonito, pero no. Antes... Me patrocinó un supermercado chino. Pero después cerró. Y los chinos murieron. Bueno, pues no se puede. Hola. Ay, ya sabes. Hubieron murciélagos de por medio. Bueno, estoy casi seguro de que hubieron murciélagos de por medio, creo. Así que... ¿Qué? A mí no me parece raro. Eso es racista. Pero tengo razón. Pero tienes razón. A ver esta murciélagos. En League of Legends vamos a traerles un juego de plataformas que va a estar espectacular. Nuevas skins todos los meses. Planes. Nuestro equipo va a estar trabajando 24 a 7 para ayudarnos en la empresa todos los días para mejorar el juego. El motor gráfico lo van a tener para el mes que viene, ta, 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 ta. Y los chinos pensaron que era bueno comerse una sopita de murciélagos. Y la mayoría de los juegos se fueron mierda así, eh. Tuvieron que... ...desviar su atención en... ...que los servidores soporten a todas las personas que cavaron adentro de su casa jugando videojuegos. Viendo películas. Y fumando porros. El primer internet de los primeros meses estaba... El primer internet de los primeros meses estaba super feo. Eh. Eh, pero ¿sabes qué es lo bueno? Que aprendimos que las compañías de videojuegos funcionan mejor que los políticos. Sinceramente eso es totalmente verdad. Y si. Mira, que se coordinen todas las compañías de videojuegos para hacer algo al mismo tiempo y que les salga bien. Uy, su puta madre. Para millones y millones de personas. Uf. Si que ya ha salido tan bien, ¿sabes? Induce los videojuegos de Mega Hyper beneficio de esto. Si. Que tan lejos estaba esto, bueno. El tema, ¿Camilo, papi? Eh, ya casi, ya casi. Va 5 de 7. Tranquilo que yo creo que voy por la mitad de mi recorrido. Eh, otro laberinto de naga. Por cierto, yo no tengo la armadura ni el trofeo. Creo que me lo voy a hacer. Aprovechando que tú no... ¿Armadura? ¿Armadura? Una mierda, pero... Es bonita. Te cuqui. Te cuqui, cuqui. El problema va a ser de hacérselo del minotauro, ¿sabes? Que es muy liosa la dungeon si no tienes el minimapa. Cuantazo de gratis. Se la hicieron. Muy bien. Se la hicieron. Se la hicieron. Muy bien. Además, creo que esta es la que nos hicimos nosotros. Así que... Ah, sí, de largo. Después nos queda la del jefe para destrabar esa sección. Me parece que tenemos que dar la del jefe escarabajo. Y la de tu hermano entanga. ¿Cómo se desbloquea la otra? La de la zona que hace daño. ¿La de los qué? Hay una zona en la que con tan solo estar ya te hace daño. Que es como un bosque. ¿La de la naga? No tengo ni idea cual sea. Es que la mayoría te hacen daño. Hay un bosque de espinas. Que se desbloquea cuando haces la naga. Y la naga se desbloquea cuando haces el minotauro. Es progresivo. Entonces era ese. Ahí fue donde perdí mis cosas. Creo que en la de las espinas están encima los gigantes. Sí, ajá. Hay un montón de nubes grandes. Bueno, esa es la de los gigantes. Valga la redundancia. Hay que matar al... A la naga, no. A la hidra. ¿Esto es lo que creo que es? Vale, ya está. Ahora no. Vale, y ahora la entrada. ¿Qué debe ser esto? Esto me da slime, ¿no? A ver que lo pienso. Qué bicho. Ni gracias. Hola. ¿Quién es? Hola. Sí. ¿Está ahí? Hola. Hola. ¿Por qué se ríe? No se ría. Reyes es malo. Bueno. Hola. ¿Te acuerdas de mí? Sí te acuerdas de mí. Pero sí te acuerdas de mí. Sara. Naomi. Naomi. Ah, Naomi. Ah, Naomi. Sí, Naomi. Pero... Pero... No. Pero... Tú... Tú... Tú no era... Tú no eres una entidad artificial. No, 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 no. A ver, ¿yo qué? Tú no eres una entidad... Espera, espera. Tú no eres una entidad artificial creada por mi imaginación. No. No. Yo soy real. Creo. Creo. ¿Qué? Oye, no. O sea, ya no... Ay, ¿cómo te explico? El grupo que teníamos, tipo, todo se fue a la mierda. Y... Bueno, desde hace mucho todo se fue a la mierda. Y tipo, todos se dejaron de hablar. Nancy ya no habló. El otro tampoco. ¿Qué? Y... 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 Ay, le digo a Cam. Ah. Y Sati... Yo ya no me hablé. Y yo ya no me hablé con Sati. Porque... Le dejé de responder. Porque todo se puso muy incómodo. Y pues, con Peluchita ya... Ya no... Ya no hablo. Tipo, de hecho quería buscar el grupo, pero no lo encontré para salirme de ese grupo. Ah. 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 Sí. Y las vi más. O sea... Los demás niños que estaban acá. Solía haber más niños. Ah, ah, ah. ¿Sabes cuándo te vi? Te vi... Te vi... Te vi reciente... Eh... Ay, yo soy un niño. Hace poco con... Hace poco con... 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 Con Eche. Ay, no me acuerdo cómo se llamaba, pero empezaba con E. Sí. Antes que nada... No... No digas nada muy perturbador ni revelador. Porque... Está saliendo en un video para YouTube. La mouse, córtalo, por favor. No seas... Subnormal. ¿Lo cortas? Sí. Obviamente lo vas a cortar. Bueno... Igual tú eres mi editor, así que... Sí. Me pasas el video. Pero esta vez completo antes de subirlo. Gracias. Tú sigue, tú sigue, tú sigue. Tranquila. Dicen... Cinco... ¿Sabes qué? Olvídalo, ya me voy. No, no, espera. A ti te parecerá incómodo. Tú... No... No sabes... El problema mental que me causa tu existencia. Güey. ¿Por qué? Pero espera... ¿Cómo por? ¿Cómo por? ¿Cómo por? ¿Cómo por? ¿Cómo por? ¿Cómo por? ¿Tal? ¿Habías creado un personaje y le llamaste como yo? ¿Cómo joder? Básicamente. Básicamente. Sí, básicamente. Y claro, yo solo conocí al personaje, no te conocí a ti. Y cuando dijiste Naomi... ¡Wow, man! ¿Qué? 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 Claro que te vas a acordar de Dani. Ah. Bueno, ajá. Con este vi... Y con... Uno que tenía una foto de un perrito. Bueno, de su perrito... Color blanco. Ándale. Y... Y... Bueno, Dani y él siempre estaban juntos. Y casi a veces yo estaba con ellos y así. Pero pues... De la nada ya no. No. Dani y él de vez en cuando... Seguro de un más rato se mete a ese canal, pero... No sé si. No sé si. Sé que Dani es porque sé en la universidad de Jesus. No sé. A ver, sí. Eso sí sabía. Jesús creo que tiene mi edad. Creo, seguro. ¿Cuántos señas tiene? No, Jesus tiene voz de más grande. No, no. El que tiene voz de más grande es el Dani. Dani tiene voz de... De signo... Cuarentón. A ver, Dani tendrá 20, 25, no mames. No, no tiene. No. No tiene eso que te pasa. A ver, ¿cuántos años crees que tengo yo? Mucho cuidado, eh. Mucho. Mucho. Hay un gato. Eres de... Mucho. Argentina. Sí. 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 Haces canales... O sea, haces videos. ¿Qué días haces videos? Dime. Ahora... Dime y yo te digo. Ahora mismo, todos los días estoy haciendo videos. No. Eso significa que aún estudias. No. 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 Bueno, no. Porque si estuvieras estudiando, no tendrías tiempo. Entonces, eso significa que... Como que estás ahí. En un lapso. Eh... Porque en Argentina ahí entraron a clases. ¿Saben? Ajá. Pero... Hay una semana en la que van y hay otra en la que no. Entonces... Pero si me dices, ¿qué haces? Ajá. Ajá. Sí. Cállate. Dejame. Proceder. Oh, la madre. Puede decir... Oh, está bien. Ya no me hablo. Chao. Es muy bien. ¿Qué? Es dramático. Un gusto. Tengo 27 años. Vendo casa. Entonces, eso significa que... Tienes aproximadamente... Si no estudias... ¿Lo escuchaste? No, no me escuché. Ay, no te escuché. Es que fue muy chula. A ver. Tienes aproximadamente como unos 17. O... 22. Mmm. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Bueno. Mi respuesta es... Tengo 28. Vendo casas. Ah. Ajá. Ajá. No por nada le decimos abuelito. Veintitantos. Sí. Ah. Pero... Pero Cam tiene 22, ¿no? 23, creo. ¿Va a cumplir 23? Ajá. Sí, 23. ¿Y cuántos tengo? ¿Tienes? No. 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 Sí, pero... No. No. Me has ganado nada. No. 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 ¿No dijiste que tenía 16? Tiene una memoria, el hijo de su mamá ¿Tiene una memoria? ¿Cuántos años tienes? Sí, lo dije ¿Lo dijiste? No, no lo dije Dijiste que tenía la edad de Jesus Jesus tiene como 17, 17 Jesus, yo dije, Jesus es casi, casi de mi edad ¿Estás viendo la transmisión? Sí No, que sea tu compañerito ¡Ah, ya ven! ¡Dijito! ¿Hola? Espera, 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 espera Dale, dale, tú dale Oye, ¿dónde está mi personaje? Yo quiero ver a mi personaje No me acuerdo cómo era Ah Ahí está Bueno Bueno Pero sigue, quiero ver mi personaje ¿Personaje de qué? ¿El que creaste? No, yo no creé en nada ¿Quién lo creó? Boludo, ¿qué tiene este argo? ¿Me di en serio? Dejaste a dos corazones Chao, hombre ¿Alguna vez escuchaste la voz de Loli y de Cam? Creo que sí No sé, no estoy segura La escuchaba cantar Porque me enviaba Para mí eso es Naomi Algo Che, me da Me da El hilo y ¿A qué le estás pegando? Me da el hilo y Y el cuero No, no lo traje, se me olvidó Bueno Ah, no entendí Pero, ok La tuya por ese caso No te conviene Imagínate, imagínate que lo dice Mandy Wully Sí ¿En serio? ¿Ahí va mi cofre? A la verga Sí, espera, espera No te muevas del medio Que vamos a planificar algo, Camilo ¡Camilo! Vale, 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 voy Sí Están jugando Minecraft Ey Ah, es pura basura Va, wey Ya se me fue Esperá, Camilo, escúchame Esto es un laberinto Si no nos organizamos, nos vamos a perder Porque es más grande de lo que parece El tema Es Tenemos dos opciones O un mapa O vienes conmigo Porque donde vuelvas a abrir otro cofre Y no te des cuenta que es trampa Vas a volar por los aires Y no te voy a poder rescatar Y vas a perder todas tus cosas Vamos Vamos Ve antorcheando Ah, no, pero Eso Si no hago así Así Marquemos ¿Quién es lo que es? No, los tiré todos No, los tiré todos Hola Ah Ah Como leenle la venta a la voz Wey, en este momento Me hizo saltar una lágrima de De la confusión que me generó Llora Son cosas que pasan Espera que voy a ver cuánto voy de episodio Ah Va bien, va bien ¡Camilo! ¿Qué? ¿Qué? Ah No quiero que te pierdas, wey Vale, acá hay otra cosa con agua Recuerda que somos los últimos dos servidores Somos las últimas dos personas en el servidor Cualquier cosa tenemos que repoblar, ¿sabes? Me preocupa, ¿eh? Sí Pruebo porque esta noche aparezca otra persona Ten cuidado, ese es el cofre de trampa Vale, espera Mira Lo que pasa es que hay hilo en el suelo Hay hilo en el suelo, entonces Yo intenté romperlo, pero Ah, esto no se puede romper Bueno, en resumen Naomi es un personaje que inventamos nosotros Con una voz Y eso es nuevo Y listo Bueno, no Pero tú sabías La verdad es que Dijo Tusa Tú ya sabías mi existencia, ¿sabes? Sí, yo sí No, sí, ya sabías No, pero Creo que le gustaba el nombre de Naomi Y por eso le puso a su Muñeco fetichista Con el que nos troleó a mucho Pensando que era mujer Me acaba de meter Wither Y fuego Nada de eso Y encima te congelé Y encima me congelas Invítame a tu casa la próxima, ¿no? Sí, señorita Naomi Y ahora es muy raro, en serio Bueno, entonces Lo creaste por el nombre Pero tú ya sabías mi existencia Sospechoso, ¿no crees? ¿Qué? Que si sospechoso Si supieses Lo que hizo con tu nombre Si supieses Si supieses Si supieses eso también ¿Cómo que supieses lo que hizo? Básicamente Simpió un muchacho Lo ilusionó Lo ilusionó muchísimo Y después le rompió el corazón Yo no sé cómo cae Cómo cayó O sea, yo si hubiera caído Pero no mames Al punto de simpearlas No, sí A ver, ¿quién es el niño? No, se enteró solo Pero tardó mucho tiempo Pero ¿saben qué? Es un personaje ficticio Tiene vida Entonces No, no saben Ellos no saben que tú existes De momento Eres el arterego de Kami Hijo de la madre Es la madre Es más Es más Creo que Ahora me siento Como los vengadores ¿Sabes? Soy parte de un grupo selecto De personas que sabe de tu existencia Sonó bien potente Sonó bien potente ¡Ah! ¡Camilo! 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 Ahí está Gracias Bueno Bueno Entonces Todo esto lo vas a cortar, ¿verdad? Sí Lastimosamente me va a tocar editar bastante A ver Me imagino que para él No para mí Porque Con esto tengo bastante contenido Pero bueno ¿Eres? Si quieres me voy Para que ¿Eres un? ¿Un qué? Espérate La más, quédate Amar La más, la más La más Lo que es el agro, ¿eh? Amarillista Amarillista No, no, no es ser amareillista Es la historia más interesante Desde el monte Pilín ¿Qué? A veces me asustas, bro Algo que pasó con un auto Es que lo que hizo en la marca hacia la izquierda Ah, ¿qué? Ah, quiero ponerme la izquierda ¿La más? Sí, señora ¿Me ponen la izquierda? ¿Me ponen la izquierda? Sí Sí, claro ¡Aaah! Pon la de Digamos Yurika El rey ¡Oh, no! Pon el 666 ¿666? ¿Sabes cuál es? Bueno, pero te voy a empezar a llamar con otro nombre Así no tengo que comerme todos los videos, ¿vale? Solo este Eh... ¿Cuál es tu nombre? Sara ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué pusiste? ¿Qué? 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 Te voy a decir Sara a partir de Sí ¿O sea... ¿La voz? ¡Ay! ¡Ay! ¡Para se llama la hermana! ¡Todo el rato! ¡Pero vente! Bueno Es que si ves Si son cosas de reggaetron, bad boy y esas cosas No las hay ¡Por acá ya fuimos! Espera, espera, espera un minuto, quédate quieto Así que nada chicos, espero que les haya gustado este capitulín Un besazo, un saludo, hasta la próxima